Bajo el grito de vivan los mártires, universitarios, feligreses católicos y religiosos de la comunidad jesuita de El Salvador, conmemoraron el aniversario 33 de la masacre de seis sacerdotes y dos mujeres en 1989. Lo hicieron con la tradicional procesión de los farolitos, una misa y un acto cultural, los cuales fueron llevados a cabo en el campus de la Universidad Centroamericana. Omar Serrano, vicerrector académico, recordó a los asesinados, de los cuales cinco eran españoles. Cabe recordar que en enero pasado, los jueces constitucionalistas ordenaron reabrir la causa penal por este caso, por el cual solo está encarcelado actualmente el coronel Guillermo Benavides, condenado a 30 años de prisión en 1991 por trasladar la orden de asesinar a los jesuitas. Sin embargo, hay que recalcar que la fiscalía acusó en febrero a 13 personas por esta masacre, incluido el expresidente Alfredo Cristiani. También son señalados los militares retirados, Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Cepeda, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López y Joaquín Arnildo Cerna.